Empecemos a grabar con los vertebrados, con los invertebrados Nos han traído, nos han mostrado vertebrados, invertebrados Bien, ¿y qué nos toca hoy? Salgo ahora, antes de que empecemos con el nuevo tema Sí A ver, ¿qué tenés hoy? Primero tengo esto que... Mirá lo que es eso ¿Qué es? Ponelo ahí Es una tarántula Una tarántula del Amazonas ¿Qué? Una tarántula Es una tarántula Ahora De la Amazonas ¿Vertebrado o invertebrado? Esta es Invertebrado 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 Es un invertebrado Ah, bueno, menos mal que escuche su último Es invertebrado, ¿estamos? Sí ¿Cómo está la granja? Volvelo a poner, Bauti Miren qué grande que es, chicos Es como del tamaño 30 centímetros Es como una mano Como una mano humana ¿Qué te pasa? Lo pongo en un poco grande para todos, ¿sabes? Dale Dale No tengo miedo No, no Les digo, es una... Yo te lo voy a poner en grande para que lo vean todos ¡Apa! ¡Ala! Ya contando yo, ya contando Una araña de... Yo me la quedaría como mascota Bueno Una araña de... Cuenta ahí Y es una araña de... Cuenta la cantidad de patas Miren Tienen uno, dos, tres Mostrales para que cuente Tienen ocho Tienen cuatro pares de patas Oye, patas Cuatro pares de patas Invertebrado Después tengo otro Que es un escorpión Un escorpión de Tailandia Un escorpión de Tailandia ¡Apa! 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 ¡Qué gancho! Esta es una escorpión de Tailandia ¡Qué gancho miedo! ¡Qué gancho miedo! ¡Qué gancho miedo! ¡Ese me hace al rey! Con la... Con la colita... Con la colita... ¡Esa tiene blanque! Sí, ese tiene... Esperen, esperen Que ahí... ¡Bauty la se está indicando! A ver, esperen La... La puntita en la colita Es donde te inyecta el veneno Ahí Ahí Eso donde estoy marcando Ahí es donde te inyecta el veneno Chau Pinela, de Moritz Chau Pinela Mostralos que existen acá La frase que diría yo Chau Pinela ¿Vieron? Miren, ya tenemos Y perdón que pregunte ¿Vertebrado o invertebrado? Invertebrado Invertebrado Muy bien Después tengo otro Que Estos son más chiquitos A ver, ahí los llegan a ver bien Sí, sí Fue una tarántula Que no tiene una pata creo Bueno, esta es una araña No tarántula Este es un Este de acá Es un mil pies Ya no vi la araña ¿La araña? A ver, vi la araña No, pero la araña es chiquita Bauti Ah, la chiquita Bauti, la chiquita Ah, la chiquita Perdón Pero vean que no la quiero ni ver De nuevo Ahí Bueno, le faltan Le faltan unas patas Espera A ver Ahí Ahí las ven bien Sí Este Este de acá Es un mil pies Este es un alacrán Esta una garrapata Y esta una araña ¿Hachiste lo de mil pies? Sí Sí Bien, bien, bien Esa No, también hachiste el mil pies Y este es un alacrán Para el tromodo, viste bien Ahí en mi casa Entró mil pies Esperen, esperen, esperen Vamos de a uno ¿Quién quiere decir algo? A ver, paren Porque si no, no nos vamos Después tengo Tres más ¿Quién es yo? Esperen ¿Quién es yo? Zoe Dale, Zoe Voy a mi casa Entró un cien pies No sé Está bien Mirá Yo no le digo Un escorpión ¿Qué dice? ¿Qué? Miren que ahí dice Invertebrados Y que son todos terrestres ¿Sí? Todos de tierra Ahí lo pueden leer bien Ahí estamos ¿Ves? Invertebrados terrestres Yo no le digo Un escorpión Bauti ¿Qué? Hay algo de los mil pies Y los cien pies Que los cien pies Tienen una pata Por cada segmento O sea Dos de cada lado Sí Y el mil pie O sea El cien pies Tiene una sola Por cada lado Y dos en total Y por cien Miento Y en diez Tiene cuatro en total Porque en cada costado Tiene dos Bueno Tenemos acá Unas cuentas Bauti Mostró la tarántula ¿La tarántula? ¿La tarántula? Mostró la tarántula otra vez A ver Sí Vamos a la tarántula La tarántula La tarántula La tarántula La tarántula Esta vino bien Esta clase para gran Ah La ven bien Ah Solo se fijan La con pantalla Pero la con la mano Le puse este papel Para que no se vea El reflejo de la luz Que tengo en mi cocina No Está perfecto Miren mi mano Miren mi mano Y el tamaño de la araña Sí Ah No la toqué Sí Es grande Es enorme esa araña Bauti Es enorme esa tarántula ¿La tarántula? Después Con eso Tejé Nos quedan 10 minutos Y después Bueno Y después En otros países Existe tener la tarántula Como mascota Sí What the fuck Sí Puede ser al que le guste Pero no Después tengo Después Después tengo Tres En China En China En Perros Así que no me parece raro eso Bueno A ver Bauti ¿Tenés algo más? Sí Tres últimas cosas A ver Dejo la mejor Para la última Esta Dale Que es una Cabeza de comadreja Mira Sí Ahí es donde iban Los ojitos Acá es donde Está el hocico Bueno Estos últimos De acá Se llaman Otolitos ¿Alguna vez No veo la forma? ¿Alguna vez Escucharon la palabra Otolitos? No No La palabra Otolito Esto de acá Sale de Los peces Esto Este es de una corvina Esto está en la cabeza Que es lo que los ayuda A mantenerse con equilibrio Mirá Los huesos Sí Algo así Que están en las orejas Muy bien Entonces es parte De un vertebrado De los peces Sí Y Muy bien Para que vean Lo último A ver Yo les traje Esto La corvina Esta es la famosa Es la famosa corvina Está muerta Es la corvina Mirá Acá Acá en esta parte de acá Es donde se encuentran Los otolitos Si alguna vez Tienen alguna corvina En su casa Ábranle la cabeza Para ver si están Estas piedritas preciosas Bauti ¿No te da asco Tocar eso? Ah Estás acostumbrado Y ya me acostumbrado No, yo no Habría impresión Como que me pinto Con eso Acá Está mostrando Las aletas Esto de acá Es Esto de acá Es muy puntiagudo Tiene unos pinches Muy filosos No huele A pescado podrido En tu casa Lo lavo Lo lavo Antes de Es que esto Lo necesito Hoy mi mamá Hoy mi mamá La va a usar Para Para dar una clase Y me la prestó A mí Para que la muestre Claro Entonces Escucharon ahí Esa aleta Que es Muy puntiaguda Muy puntiaguda Son como Como escamas Escamas No hay que mover el ojo Ah, el ojo Ahí Ahí se ven uno de los ojos Y acá está el otro Sí Por acá respiran Perfecto Y respiran por acá Por esta parte de acá Que se llaman branquias Branquias Por acá Por las branquias Este agujero A ver si lo llevan a ver Ahí Ahí Tu miedo Tienen dos en cada Uy, qué asco En cada lado O sea que tienen Un hueco En el cuerpo Sí Ahí lo ven bien Para poder Ahí está Ahí sí Hay personas que tienen huecos acá Nosotros tenemos en la nariz huecos Bueno Y por último Y por último La boca Eso que es un peces También es el hueco Que tiene la piel Y ahí por último Está la boca Y ahí está la boca Perfecto A ver si está A ver si la puedo abrir Voy a intentar decir A ver si la puedo abrir No Dejá Dejá Hay un poquito La pude abrir un poco Que la boca La boca está conectada Con esto que se llamaban Las branquias Están conectadas O sea Respira Poca Y por las branquias Al mismo tiempo Sí Está todos Él está toda su vida Cuando 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 Las branquias Cuando Él está vivo Cuando Cuando Entonces Se come No sé Un pez No sé Se come un pez chiquito Y respira a la vez Se le sale el pez por ahí Por ese lugar No Cuando ellas comen Tienen un tubito Que es lo que Lo lleva directo al estómago ¿Y por dónde Tienen ¿Por dónde ponen los huevos Esos de pez? Y No sé Eso no sé Bueno Eso Eso Vamos para otro momento Casi te diría Bueno Ahí como que Dice Esos Cuando Ellos Siempre Están vivos Cuando Ellos Están siempre Vivos Están toda su vida Haciendo esto Claro Ay Qué molesto Sí Menos cuando Mueren Y nos Retiramos Más Genial Y les voy a mostrar Acá Tengo los otolitos Que los otolitos Están acá Ahí están Uno está acá Y el otro está del otro Del mismo lado Pero del otro Del otro lado Ahí los ven bien Y esto de acá Se usa para hacer collares Y se Se reconocen como Abuletos de la buena suerte Mirá Y así es como El pez está Y así es como El pez Está nadando vivo Así Exacto Muy bien Ay Salita Se le mueven los ojos A ver Sí A ver Ay no Qué impresión Acá Ay no Qué es eso Ay no No Qué es el ojo Ahí la está Y bueno Después Y acá Y acá están las escamas Las escamas Muy bien Pero escuchenme Se acuerdan que algunos de los seres vivos Están recubiertos Con escamas Otro la piel de cura Otro pelos Otro plumas Relacionen Lo que están viendo acá De las escamas Con las otras formas de cubierta Que tenían Los animales ¿Sí? Las branquias Como respiran Los peces Nosotros respiramos Por branquias No Nosotros respiramos Por la boca Y la nariz Nosotros respiramos Por la nariz Y la boca Y la boca Y los pulmones Los pulmones A ver Escuchen ahora Sí Nosotros respiramos A través de los pulmones El pececito También tiene Boca ¿Sí? Pero Respiran A través de las branquias Nosotros a través De los pulmones Muy bien Mauti Sí Fue Unas sorpresas hermosas Nos trajiste hoy Ah Mi mam ¿Qué fue lo que más les impactó De todo lo que mostré hoy? ¿Qué fue lo que más? Mauti Perdón Nos silenciamos Porque Joaquín quería decir algo Hay un rojo Que no tiene nombre ¿Qué cosa? Sí Vamos A ver Pero no tiene nombre Ah Bueno Mirá por lo que Esperá ¿Pero tiene la cámara? Tampoco No, tampoco ¿Y quién es El que no tiene el Que yo lo estoy buscando? Tiene como unos cuadraditos Señor Tiene nombre Él es muy bien Sí Decía Carmen No, no, no Bueno Sí, es Carmela Señor Carmela Dije Carmela Carmen No te tomas Fonse La compu Es Carmen No hay problema Señor Tiene un gato Tiene un gato Que gato Que gato Que gato Dos videos Dos videos Dos videos Para ver ¿Sí? Y una actividad De esas Que son la cajita amarilla Que es EducaPlay Y tiene que ver Con el nuevo tema Que vamos a empezar A ver de acá en más ¿Sí? No les digo cuál es Así cuando empiecen A ver los videos Ya se enteran Viendo los videos Se van a dar cuenta Que es lo que vamos a empezar A trabajar ahora ¿Sí? Sí En parte nos vamos a encontrar Que tengan Un hermoso fin de semana ¿Sí? Sí Chao 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 Chao